Con el trabajo que se realiza y las advertencias, sobre todo en esta época que utilizamos mucho las redes sociales, internet, que estamos conectados prácticamente todo el día en esta cuarentena desde nuestras casas y de esto. Sobre recomendaciones a tener en cuenta y sobre lo que sucede en la virtualidad, vamos a hablar con el ingeniero Mario Scrimini, el ingeniero de los santiagueños. Ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Me presento así porque, bueno, hicimos este barbijo, digamos, ya próximo, digo, a esta semana a lo que es el bicentenario de la provincia. Muy bien. Así que, bueno, vamos a llevar este barbijo hasta que pase el bicentenario. Tengo para llevarle a ustedes regalos también de esto. Ahora me lo voy a sacar para que me escuchen bien, digamos. Muy bien, con la bandera de Santiago del Estero, entonces, por los 200 años de la autonomía provincial, ingeniero. Muy bien. Así es. Retomamos el concepto. Digo que no solamente el FBI, sino que el Interpol también está metido dentro de las redes porque se están hackeando con Razor Warrior, digo, con virus, con malware y sobre todo los centros de salud se les está pidiendo el rescate. Así que, como decía antes, que no solamente como la actividad dentro del Internet y de las redes ha aumentado un 100%, también ha aumentado la actividad de estos ciberdelincuentes un 100%. Pasa que, bueno, buscan infraestructuras críticas a ello y hablaba del COVID informático que mandan fake news, noticias falsas, digamos, para que uno caiga en eso. Por eso a la gente les recomendamos solamente abrir noticias cuando vengan de la cuestión original o de la parte del gobierno, de la parte del Malbran, que sea oficial, oficial, y que no viralicen nada, por favor. Porque si no, no vamos a enloquecer todo y no vamos a llenar de virus y de malware. ¿Y cómo hace una persona para distinguir cuál es noticia oficial y cuál podría ser fake news? ¿Hay algún tipo de signo? ¿La gente puede ver cuando les llega alguna publicación? Sí, por supuesto. Son páginas oficiales que uno puede ver la URL o el link, digamos, con el candadito, que viene del Malbran, que viene del gobierno, que viene del ANSES. Volviendo un poquito al ANSES, decimos que ahora como están, a partir de hoy entregando, digo, los 10.000 del IFE, del Ingreso Familiar por Emergencia, volvemos a recordarle que el ANSES no llama por teléfono, no manda personas, nada. Simplemente todo por la web se maneja. Yo he tenido una comunicación directa y una reunión con el ingeniero Zabaleta, que está a cargo, digo, del ANSES de Santiago. Bueno, me ha pedido, por favor, que cuando tenga la oportunidad de decir todo esto a través de medios informativos, que siga recalcando esta información de que en el ANSES solamente por el momento ha bloqueado todo y se comunica por la web nada más. Ni siquiera por teléfono, nada por el estilo. Así que la gente, por favor, si le llama a alguien para decirle vaya al banco, directamente bloque, bloque ese número para que, como estos ciberdelincuentes hacen una ingeniería social, si uno le contesta, empiezan a hacer el verso del tío, el cuento del tío, hasta que lo llevan y lo hacen caer. Tenemos un caso notable de esto, que cuando le han querido adelantar aquí en Buenos Aires, que siempre lo cuento yo porque es algo que es muy notable, le digo, ha ido un chico, ha querido sacar, le decían que le iban a adelantar los 10.000 pesos. Se fue al cajero, entregó un CBU, vieron los ciberdelincuentes que no tenían nada en ese CBU, en esa cuenta, le dijeron, no me puedes pasar a otra cuenta porque en esta no podemos abrir para depositarte los 10.000 pesos. Pasó el CBU de la cuenta del padre y justo al padre le habían depositado, por una indemnización laboral, un millón y medio de pesos. Se lo robaron todo. O sea que, bueno, ese es el caso más notable, digamos, que siempre lo estamos dando a conocer y que no descansa en estos ciberdelincuentes. Bien, Ingeniero, también en estos tiempos que cogen, bueno, hay distintas y diversas reuniones a través de varias aplicaciones, distintas aplicaciones que se están bajando también en los teléfonos celulares y que hay que tener en cuenta que hay algunas que están fallando en este sentido y, bueno, que también están utilizando los ciberdelincuentes. Sí, en realidad, bueno, toda esta semana y la semana pasada ha sido muy virulenta la cuestión y en cuanto a las notificaciones, sobre todo de los docentes que hacen las reuniones, digo, grupales, todo eso, para pasar información y con los mismos chicos de la escuela a través de aplicaciones de videoconferencia. En esta que estamos trabajando nosotros ahora es una Skype, es de Microsoft, está bien asegurada, no hemos tenido noticias de que haya sido vulnerada ni hackeada. La que estaban utilizando estas personas es la aplicación de Zoom. El Zoom no ha sido hackeado, se han robado 500.000 contraseñas. En realidad, Zoom tenía una determinada seguridad, digamos, que la doble encriptación, pero las demás aplicaciones o sistemas de videoconferencia tienen otro sistema de ciberseguridad, digo, un poquito más seguro, por llamarle de alguna manera. En este sentido que ha sido vulnerado Zoom y, bueno, se tiene conocimiento de que se ha logrado introducir en las cuentas de las personas, manipularle la información dentro de la computadora, del celular, hasta llegar hasta el home banking también, sacar las contraseñas del home banking y manejarle y manipularle las cuentas del home banking. En este sentido, digo yo, la gente me pregunta, mira Mario, pero yo tengo todo armado ya y no sé qué hago. Bueno, mira, están ustedes decidir si se arriesgan a que lo hackeen o cambian, digo, hacia otra aplicación como el Skype o alguna otra. Esta está funcionando muy bien en el Skype, es gratis y es más o menos muy parecida, digo, a la cuestión de lo que es el Zoom. Así que en este sentido sigo recomendando, hoy me han llamado docentes de la UNCE, de la UCSE, de los colegios por supuesto, que le mandan audios, audios, que son falsos también, diciéndoles que los técnicos del Zoom ya han solucionado, que entren tranquilos y son los ciberdelincuentes, que tienen la vulnerabilidad y no quieren que la gente se vaya, digo, del Zoom, para poder hackearlo. Entonces, pregúntenos a nosotros, yo esta mañana he estado de las cuatro de la mañana hasta las siete, ahora me reúno ya pasando un día, antes de una vez a la semana, he estado reunido con el bloc mundial, digo, y bueno, conversando con la gente de México, de España, de Miami, el FBI, Kasperky, el auditorio ruso, me dicen que ellos no tienen ningún conocimiento que la empresa, que la empresa de Zoom haya solucionado esa vulnerabilidad. Así que bueno, queda en cada uno, nosotros lo único que podemos hacer es recomendarles y marcarles, y le digo que cuando tenga yo la novedad y la prueba hecha de que el Zoom está de nuevo restaurado, está funcionando bien, bueno, van a tener esa noticia, digo, para que puedan volver a trabajar en esa aplicación. Claro, porque es una aplicación, digamos, en la cual se pueden sumar muchas personas, digamos, que estaba funcionando bien dentro de todo en esta cuarentena. Sí, lo mismo, la misma empresa dice del Zoom que no ha sido creada para tal magnitud, ha sido creada más para hacer una videoconferencia casera y un colegio, pero después todo el mundo ha visto que tenía una buena versatilidad y se han empezado a sumar y bueno, y ha explotado, digamos, lo que es la plataforma de esta aplicación. Y no han tenido tiempo ellos, digo, de poder ciberasegurarlo. Entonces, migremos, digo, vayamos hacia una segura como es Skype, y que es una firma muy reconocida, que es la dueña de Windows, Microsoft, y que la tiene, mira, para que Google, Google, que conocemos la empresa mundial que es y en lo que se maneja, ha dado una orden de que sus empleados dejen de usar Zoom. Bueno, eso, digamos, es llamativo ya también. Y bueno, como yo digo, hasta ahora están saliendo noticias falsas de que Zoom ha solucionado su problema. La empresa de Zoom no ha dicho de manera oficial que se haya solucionado. Entonces, la mejor manera de protegerse uno es migrar, cambiar o hacerlo por otro lado, digo, por WhatsApp, por email, y si quieren seguir haciendo la videoconferencia, bueno, tomen Skype, que está súper probada por la cual estamos saliendo ahora, y sigan trabajando en este sentido. Muy bien, ingeniero. Importante tener en cuenta, entonces, hoy en día no utilizar Zoom, porque no es una plataforma segura. ¿Hay alguna otra también que sea peligrosa en los tiempos que corren? ¿Algún juego? Bueno, ¿alguna cuestión a tener en cuenta de aplicaciones que se estén utilizando en la actualidad con mayor frecuencia? No, bueno, y siempre, digamos, lo estándar, Luciana. Hablamos de los videojuegos, los gamers, sabemos que todos los juegos estos son vulnerables, que también recomendamos a la gente que se ciberproteja, que le ponga un antivirus, la mayoría, hice la estadística de nuevo aquí, digo, y hay uno que otro, digamos, un 10%, un 100% me dice, sí, yo tengo antivirus, pero bueno, es gratis, bueno, ya han dicho que si es gratis, basura lo que tienen adentro, porque recordemos que el antivirus, que es gratis, te prestan ellos el servicio 10, 15, 20, 30 días para que lo pruebe, no con toda la versatilidad que tiene, digamos, ese paquete, y después los 30 días, pum, se anula y queda basura dentro de tu celular. Entonces, si queremos estar, sobre todo ahora, en este momento que hay muchísimo tráfico dentro del internet y de las redes, y también hay muchísimos ciberdelincuentes trabajando, bueno, tendremos que pagar un antivirus que no es muy caro, como hablábamos, digo, que se gobra en pesos también, el casper laboratorio está dando familiarmente el paquete para que se ciberproteja a toda la familia, le da una licencia y se pueden proteger todas las familias, digo, haciendo eco de lo que está pasando con esta pandemia, también han salido las empresas a bajar los precios, a ofrecer productos de una manera buena, digo, para que la gente se pueda proteger. Seguimos, digo, en ese sentido, seguimos nosotros diciendo que se tienen que proteger, que también tienen que administrar el internet para que no colapse, todas esas cuestiones tenemos que seguir teniendo en cuenta, y que los docentes, por favor, porque las profesoras que me han llamado me dicen, ya no habíamos amigado Mario con esa plataforma. Bueno, le digo, pero el Skype es más o menos parecido, le digo, yo entiendo que ellos son inmigrantes digitales y que, bueno, ahora por una necesidad deben entrar en el internet y, bueno, tener todas estas cuestiones de videoconferencias, reuniones virtuales, trabajar con los chicos, que los chicos son activos digitales, pero bueno, deben ayornarse porque no queda otra. Entonces, entre estar desprotegidos y ser vulnerados o hackeados, bueno, migren hacia una plataforma que se asegura como esta y, bueno, nos aseguramos de que no van a ser hackeados. Yo le decía a la gente que está trabajando en el Zoom, si empieza a haber, digo, alguna cuestión rara dentro del celular, en la red, en el Facebook, que empiezan a aparecer cosas raras, bueno, seguramente ya tienen el virus o están trabajando, porque fíjate vos, ¿cómo se ha hackeado este? Ha sido un factor de ataque que ellos han hecho, este, los ciberdelincuentes para entrar dentro de la vulnerabilidad del Zoom y tomar remotamente el control del celular en la computadora. O sea que ellos, permanentemente, cuando quieren, te están monitoreando y viendo qué es lo que vos haces dentro de tu computadora o de tu celular, donde vos tienes toda la conexión íntima, donde vos tienes toda tu identidad digital, tu huella digital, bueno, ellos te lo están escarbando y hurgando. Entonces, es conveniente en este sentido, desinstalar o apagarla, digo, al Zoom y si ellos ven que tienen, si algunos sospechan que está, podrían tener todavía, digo, esa conexión remota, bueno, el público de confianza, se lo escanea en el celular, se lo estirpa eso, digamos, para hablar, digamos, de, se lo borra, digo, a la cuestión del virus que puede estar adentro y bueno, se instala todo el sistema de nuevo, haciendo obviamente, lo respaldo, como recomiendo, de las cosas íntimas de uno, para que si sucediese esta situación, de que cuando nos hackean, no tengan a mano los ciberdelincuentes, nuestras fotos, nuestro audio, nuestras contraseñas. Siempre he dicho, hagamos un respaldo, que sea, o diariamente, semanalmente o periódicamente, para que en un pendrive, en un disco rígido o portable, algo donde no esté conectado a internet. Así los ciberdelincuentes, los hackers, no pueden tener acceso a esa información. Eso siempre seguimos respondiendo. Muy bien, Ingeniero, perfecto. Ahí están entonces las recomendaciones a tener en cuenta en estos tiempos que utilizamos aún más. Si ya antes utilizábamos mucho las redes, las aplicaciones, los teléfonos y las computadoras, bueno, ahora en cuarentena mucho más, así que sin duda es importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias, Ingeniero. Seguramente nos estamos comunicando en los próximos días con usted. Bueno, y lo que quiero dar es un saludo al anterior videoconferencista que ha estado, Pablo, porque como yo vivo en esta cuadra aquí, donde tengo muchos bancos, tengo el PAMI, yo tengo prácticamente muchísima gente todo el día circulando por mi vereda. Y doy fe que todas las noches pasan los chicos limpiándolos de la municipalidad con cloro, todo, así que dejando limpio para el otro día para que se vuelvan a hacer las colas. Así que en ese sentido lo quiero felicitar a Pablo porque realmente doy fe porque pasan por mi vereda, digamos. Muy bien, perfecto. Entonces, Ingeniero, muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo. Gracias a ustedes. Y tengan en cuenta las recomendaciones que siempre estamos, digo, conectados para cualquier cuestión que surja, duda y o consulta. Muy bien, Ingeniero. Gracias. Hasta luego. Ahí compartíamos, amigos, las palabras del Ingeniero Mario Scrimini. Bueno, ¿qué nos daba las recomendaciones que siempre tenemos que tener en cuenta? Importante que nos cuidemos entre todos, sin duda, en esta época que utilizamos aún más nuestras redes sociales, nuestros teléfonos, nuestras computadoras, bueno, siempre tenemos que estar prevenidos y tenemos que cuidarnos de los ciberdelincuentes porque en el espacio virtual también existe la delincuencia. Así que, bueno, a tener en cuenta y a estar atentos.